Vamos a comunicarnos con Graciela Ocaña, porque la política permanentemente nos inquieta. Vuelve el presidente Alberto Fernández de una gira por Europa, pero los problemas de la economía y ciertas denuncias que también ocurren en el marco de Frente de Todos, queremos conversar con Graciela Ocaña. Buenas tardes, ¿cómo estás por este contacto? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, la gira de Alberto Fernández por Europa terminó, entre otras cosas, con la confirmación de que va a buscar una reelección. ¿Cómo analizás esto? ¿Le da? Después se dice el que no, hubo ahí como... Pero habló de una posible reelección. Sí, no se entiende muy bien cuál era el resultado de las giras, más allá de ventilar internacionalmente en distintos medios de comunicación la pelea doméstica. Yo creo que todos los argentinos estamos cansados de esa pelea entre facciones del Frente de Todos y la verdad que vemos con mucha preocupación el hecho de que mientras existe esta pelea hay al mismo tiempo un gobierno que prácticamente está parado, no toma decisiones de fondo, no hay una gestión. Y creo que eso nos preocupa a todos porque los problemas que tenemos todos los días que tienen que ver con la inflación, con que la plata no te alcanza, con la inseguridad no se resuelven. Yo creo que, digamos, más allá de si el presidente cree que puede ser reelecto, me parece que hay problemas mucho más profundos hoy que el gobierno de los Fernández tienen que administrar y hacerse cargo y hoy no lo están haciendo. Graciela, y ahora vuelve el presidente, tiene como aliado por supuesto a Guzmán, a Matías Culfas y a Aníbal Fernández. Pero, ¿quién va a dominar el destino de los argentinos en los próximos meses? ¿El ala albertista o el ala kirchnerista del Frente de Todos? La verdad es que creo que lo que domina hoy son los problemas de los argentinos. Yo creo que el presidente hasta ahora siempre ha demostrado que se dio a la voluntad de su vicepresidenta, que en definitiva fue la que lo colocó en ese lugar, fue la que le dio el poder de sus votos. Ahora, se verá, yo no soy una analista política, soy una diputada nacional y lo que trabajo es para resolver los problemas. Y lamentablemente el Congreso, tenemos un Congreso semi-paralizado que solo por el impulso que le dimos desde la oposición cuando exigimos el tratamiento, por ejemplo, de la boleta única de papel, bueno, eso puso en funcionamiento después de más de dos meses al Congreso. Y esto es lo preocupante, que hoy, a esta altura de mayo, todavía una parte muy importante de las comisiones del Congreso no están constituidas y por lo tanto no podemos llevar a la discusión muchas de las iniciativas que tenemos. En ese caso del tema de alquileres. Esta semana vos mencionabas la boleta única, esta semana de hecho ya comenzó ese tratamiento. En las comisiones, ¿por qué el oficialismo está en contra de la boleta única? Bueno, la verdad es que todavía no entendemos cuál es el argumento más allá de las expresiones. Que en eso se han puesto de acuerdo la vicepresidenta y el presidente en que no es un mecanismo válido. Evidentemente es un mecanismo que obviamente genera ahorro de fondos para el Estado porque ya no debe financiar a cada fuerza política un padrón electoral. Nosotros sacamos un cálculo y si se hubiera aplicado, por ejemplo, la boleta única de papel en la elección del año pasado, se hubieran ahorrado 3 mil millones de pesos. Es un sistema mucho más transparente que el actual porque evita muchas de las avivadas que uno vive en el proceso electoral y que parece ser que el presidente y la vicepresidenta o no sé, que son el robo de boletas, que es el fenómeno del clientelismo a través de también el formato de... Sí, la lista sábana, ¿no? Claro. Es que esto no está en discusión, ¿sabés? Lo que acá se discute es que el elector, el ciudadano, cuando llega a la mesa de votación pueda tener en una boleta todas las opciones electorales que se presentan para la elección. ¿Qué es lo que funciona en las democracias modernas, entiendo, no, Graciela, además? ¿Cómo? Es lo que funciona en las democracias más modernas. Un sistema bien transparente donde uno pueda tildar aquel que quiere elegir, ¿no? En el momento de la participación ciudadana, que es el momento, tal vez, por excelencia. Ahora, yo te quería preguntar por lo judicial, porque Alberto está tratando de solucionar lo imposible, que es la inflación disparada, pero Cristina Fernández quiere ampliar o impulsó el proyecto para ampliar el número de los miembros de la Corte mientras la Corte está preocupada por el narcotráfico, por el Consejo de la Magistratura, una nueva ley y tener mayoría allí en ese organismo que debe seleccionar de manera técnica a los jueces, a la eterna que después elige el Poder Ejecutivo. ¿Qué ves del ala cristinista del gobierno? Bueno, por un lado la verdad es que te digo que no parece muy exitoso la resolución del problema de la inflación, porque la inflación es creciente y todos lo sentimos en el bolsillo. Y después la obsesión de la vicepresidenta, y yo creo que fue la única política que han seguido desde el primer día de gestión, es conseguir la impunidad y en eso se basó todos los distintos proyectos que están detenidos en diputados, que tienen que ver con la reforma judicial para generar juzgados y cambiar los jueces hoy existentes. Luego la ley del Ministerio Público para tomar la procuración que cumple un rol central en un sistema acusatorio como el que se va a avanzar en la Argentina. Y ahora, digamos, como todo eso no resultó y a partir del fallo de la Corte que declaró Constitucional, la ley que pergenió Cristina hace muchos años del Consejo de la Magistratura, bueno, una nueva ley en donde claramente vuelve a mostrarse a Cristina y al gobierno tomando, digamos, una representación que no le corresponde, por eso se le niega el lugar a Juntos por el Cambio, el lugar que le corresponde en el Senado, al senador o al juez, pero bueno, y como eso no le es suficiente y tenemos una Corte Independiente que creo que está fijando iniciativas muy interesantes como la reunión que estuvo en la semana y creo que ha tenido una posición muy clara de respaldo a los jueces que investigan y de lucha contra el narcotráfico, bueno, ahora quiere avanzar sobre la cantidad de jueces de la Corte, que recordar que fue la propia Cristina, cuando fue presidenta, que propició limitar o bajar la cantidad de miembros de la Corte a cinco, que es lo que actualmente rige. Yo creo que son todas iniciativas que van en un sentido, que es la preocupación de la vicepresidenta y su familia, que es conseguir la impunidad. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, ¿eh? No, gracias. Y quien ya está en el estudio con nosotros es Luis Majula, quien saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis. Hola, buenas noches.